¡Gracias! Pagamos por tocar, ¡claro que sí! Cualquier cosa aquí atrás del escenario nos podemos mostrar también Las redes sociales, Facebook, Youtube e Instagram Atractivo Oficial ¡Gracias mi gente! ¡Gente de Horacio! ¡Gracias! ¡Toma de raza! ¡Gracias! ¡Que Diosito nos bendiga! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 Con permiso Presiones Para lo que siento Gracias 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 Nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias